Te ofrezco mi mirada Más que yo cuando pienses en mí Te ofrezco las razones Que tengo de escribir estas canciones Que son el argumento De lo que ahora siento al decir Que te ofrezco sin mal ni medidas Mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocasión Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón Es que estás en mi corazón Por eso vengo a ofrecerte Lo que vivo, lo que ando Lo que veo, lo que soy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Te ofrezco la historieta En la que cuento todas mis aventuras Te ofrezco mis locuras Y las que quedan por dibujar Te ofrezco mi cabeza Con las ideas que tengo desde que nací Incluso mi memoria Para que siempre recuerdes así Que te ofrezco sin mal ni medidas Mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón Es que estás en mi corazón Por eso vengo a ofrecerte Lo que vivo, lo que ando Lo que veo, lo que soy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Te ofrezco sin mal ni medidas Mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón Es que estás en mi corazón Por eso vengo a ofrecerte Lo que vivo, lo que hago Lo que ves, lo que soy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Agarra fuerte mi mano